¿Por qué el nombre, sin intención de distraerte de la partida, por qué el nombre así? Ahorita nos cuentas. Me suena a un término muy mexicano, por la equis, claro está. ¿No podemos hacer el bug del granero aquí con los atlantes? Nunca lo he intentado. Madre mía, en Chile le decimos así. Es con nuestros nombres indígenas, que en México tienen mucho la Che y la X. Por eso se me hacía interesante el término, porque habemos todo tipo de personas en este mundo, los que transmiten la cultura de su país y los que viven pensando que cuando nacieron se creó el mundo. Y que no hay más, ni hubo más de lo que conocen, ni lo que viven. Tenemos que dejar lo suficiente para un templo, pues esto para acá. Me estoy atrasando muchísimo. En el uno contra uno pasado... Bueno, la Anatolia nos ayudó bastante a tener alimento. Pero aquí no es el caso. Así que mucho cuidado. ¡Mucho cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre santísima! ¡Mucho cuidado! ¡A ver el tiempo! ¡Hasta la próxima! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¿Y un explorador? Sirius es mi aliado. Vamos, 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 vamos. ¿Y un explorador? ¿Y un explorador? ¿Y un explorador? ¿Qué pasa? ¿Y un explorador? ¿Qué pasa? ¿Y un explorador? ¡Es un explorador! Y hay que ir ahorrándole Para el Ritual Yo pensé que iba a estar más carito Pero la verdad es que Está bastante accesible Claro, no es un juego Que todos adoren El hecho mitología en general Pero vitales por eso O su poder de O su costo no es tan alto Y probablemente sea Excepcionante, espero que no Espero con todo mi corazón que no lo sea Isto es un pensador ¿Y de la vida? No podemos salir de la zona por el momento. No podemos salir de la zona por el momento de salir de la zona por el momento de salir de la zona por el momento. No podemos salir de la zona por el momento. No podemos salir de la zona por el momento. No podemos salir de la zona por el momento. No podemos salir de la zona por el momento de salir de la zona por el momento. No podemos salir de la zona por el momento. No podemos salir de la zona por el momento. ¡Gracias! 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 ¡What the way we got! ¡Kracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felic Samplein! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Repárense, culeros, repárense, repárense. Repárense, culeros, repárense, repárense. Repárense, culeros, repárense, repárense, repárense. Ok. Ok. Un peu gg, non? Ok. De toute façon.